Eva, baby, yeah Trato, trato, hoy queda nada Peleamos otra vez, otra vez, otra vez Peleando Trato, trato, a veces me habla A veces no, también, ¿por qué? Como un bebé, yeah Papi, ya, papi, ya Me cansé de pelear Baby, ya, baby, ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, eh Creo que tú es como la ley No digas de nuevo, ok, trátame bien, yeah Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera como me lo mueve así Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera como me lo mueve así Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera como me lo mueve así Baila pa' mí, baila pa' mí Trátame bien, yeah Yeah Eva Davis Baila pa' mí, yeah Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera como me lo mueve así Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera como me lo mueve así Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo mueve así Baila pa' mí, baila pa' mí Trátame bien, yeah Yeah Baila pa' mí, baila pa' mí, baila pa' mí ¡Gracias!